Sapo de la noche Sapo cansoñero Que vive soñando junto a tu laguna Tenor de los charcos, grotesco trovero Estás embrujado de amor por la luna Tenor de los charcos, grotesco trovero Estás embrujado de amor por la luna Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna Sé de la tragedia de tu alma inquieta Y esa es tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Y esa es tu locura de adorar la luna Es locura eterna de todo poeta Sapo cansoñero Canta tu canción Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Tú sabes que veo Veo y contrahecho Por eso de día Tu fealdad ocultas Y de noche cantas tu melancolía Y tu canto suena como letanía Y de noche cantas tu melancolía Y tu canto suena como letanía Replican tus voces Replican tus voces Enfranca por mía Tus coplas son vanas Como son tan bellas No sabes acaso Que la luna es mía Porque dio su sangre Para las estrellas No sabes acaso Que la luna es mía Porque dio su sangre Para las estrellas Sapo cansoñero Canta tu canción Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Si no la vivimos con una ilusión No sabes acero Sí no la vivimos con una ilusión Que la vida es triste Gracias.